Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a un episodio de Wonder Boy, que en este caso es Wonder Girl. Y estamos con la primera transformación, que somos una rata, una ratita, y tenemos que, o podemos subir por las paredes. Vale, nos soltamos y ahora necesitamos colgarnos. Necesitamos colgarnos para avanzar en la historia. Ahí estamos. Y hay una zona del mapa principal que está desbloqueada también con esta ratita. Así que primero vamos aquí, vamos a desbloquear el cofre a ver qué nos da. Mucho dinero. Madre mía, dale, dale, dale. ¿Y? ¿Un corazón? No, pues nos ha rellenado la vida. Vamos a entrar en la tienda porque las puertas de cristales son muy apropiadas para roedores. Hombre, ratón, ¿vale? Hombre, pues sí, por favor, gracias. Vale, vamos a equiparlo. Vale, y el escudo de danzante. Perfecto. Vamos a entrar en la puerta ya. Return. Muy bien. Oh, qué bien, cómo se ve, qué chulo. Venga, pues volvemos entonces. La evolución del gráfico es realmente espectacular. Es espectacular. Venga, vamos a ver. Agotado, agotado, agotado. Vamos a entrar aquí en esta tienda. Dijo, por la mañana bebo cerveza. A mediodía me encanta jugar al gol. Por la noche apenas puedo sentarme. ¿Quién soy? What the fuck? Pues ni puta idea. No sé, vámonos. Vale, aquí hay una posible cura. Que no nos la necesitamos. Y aquí es la zona que os he comentado antes que podemos ya ver a ver qué hay. Uf, es muy caro. Bueno, los escudos. Vale, pues no. Vamos entonces, avanzamos. Ya tenemos otra vez la maravillosa. La maravillosa nube. Vale, podemos cubrirnos. Vale, no tenemos que hacer nada. Lo hace de manera automática. Simplemente girándonos. Vale, ahora ahí hay, por lo visto, que harías entradas. Pero hay una que vamos a tener que tomarlo de manera muy seria. Vamos primero aquí, a ver si podemos. No, es la principal. No, 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 no. Subimos. Una monedita. Vale. La jungla. Venga, pues vamos a... A ver si podemos comprar algo. Espada de... Bueno. Por lo menos la espada. Aunque el escudo no viene bien... No, el escudo no quiero, porque el escudo ya compré. Pero este... No vamos a poder. Vale. No vamos a poder. No vamos a poder. 75. 65. Vale. No podemos. Vamos a avanzar un poquito más. Sí, bien. Siento tan chico. Tenemos un alcance. Tenemos un alcance penoso. Ven. Vaya, hombre. Me huye. Muy bien, los dos. Perfecto. Ya tengo... Voy para atrás. Y... Sí, voy para atrás. Vale. Al final, por cabezón, por querer ir a comprar... Por querer ir a comprar... La armadura esta que me va a venir de maravilla. Perfecto. Vamos a equiparla. Vale. Está todo lo bueno equipado. Así que ahora podemos avanzar. Que por lo menos... Que por lo menos... Tenemos un poquito más de... Dinerito. Dinerito. Más dinerito. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Está la cosa complicada. Tres vellinos. Vale. Y ahí... Podemos subir. Pero... Buf. Se pone la cosa... Fea. Muy bien. A ver qué pasa con los esqueletos. A ver si viene hacia los otros. Vaya, hombre. Sí que viene, sí. Siempre viene. Pero no entiendo... No entiendo por qué no me deja atacarle realmente. En breve. Morimos. En breve. En breve, ¿no? Morimos. ¡Gracias! 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 Venga pues vamos ahora con esta parte No, 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 no. Es tan bajito que no es capaz de golpear. Venga, lanzamos. Esperamos a ver si hay esqueleto que viene. No sé por qué algunas veces salta una y otra vez salta 14, pero bueno. Seguimos hacia delante. Esta primera parte parece que no tiene mucha historia. Hay que tener un poco de paciencia, como ya he dicho antes. Si me atravese porque se me ha atascado. Voy a tener mucha paciencia porque si vamos rápido morimos. Queda el segundo. Venga, saltamos. Vale, por ahora todo bien. Eso de arriba hay que darle varias veces. Sin prisa. Sin prisa. Ahí, otra vez. Vale, cogemos un tornado. Tenemos aquí un esqueleto que suelta la cabeza. Vale, vamos a estar muy pendiente porque nos suelta la cabeza por delante. Una llave. Y vamos a ver por arriba si nos dejan. Vale. Eh, no te caigas. Y me tira. Muy bien. Vamos a intentarlo de nuevo. Eh, hay más. A ver si viene. Madre mía que trabajito cuesta esquivar a ese enemigo. Venga, nos metemos dentro. Muy bien. Ahora estamos en la torre. Vamos a ver. Uff. Aquí hay por todos lados. Aquí hay enemigos por todos lados. Vale. Eh, me hemos cogido por abajo. Vamos a probar. Ahí arriba hay una puerta. cogemos el dinero que nos da. Y aquí hay uno. Dos. Dos corazones. Más cositas. Vamos, vamos. Uno. Vale, muy bien. Creo que antes se buggeó algo porque... Porque me dieron un corazón grande como para rellenarme, para darme una vida en general. Y no me saltó. Pero bueno. Yo creo que con esto nos vamos a tener... Vaya hombre. Muchas dificultades para... Pues para pasarnos... Para pasarnos el juego. O eso creo, por ahora. La cara. La cara de enfado del ratón. ¿Qué pasa aquí? Es para acá. Venga, dinerito. Subimos. Vale. Al principio a mí me hemos cogido simplemente una tontería. Vale. Pues nada, no quiere que lo matemos. Vale. Rellenamos la vida. Más dinerito, más tres... ¿Eh? No entiendo. Vale. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Si saltamos hacia la pared... Eh... Pues directamente... Los toques. Necesito corazones. Ya. Eso me ha cundido mucho. Me han dado mucho. Así que... Que no quiero dinero. Quiero corazones. Necesito corazones, por favor. No dinero. No dinero. Corazones. Ahí. Muy bien. Menos mal que me escucháis. Venga, a ver si alguno de los que voy a botar ahora es dar corazones. Dinero. Vale. Vale. También nos valdrá. Vale. Vale. En principio, esta parte la cogemos por abajo. Y ahora... Esta parte vamos a cogerla también pegadito aquí abajo. Matando a... A los que vengan. A los que vengan. Venga, porque si no me puedo llevar aquí matando a enemigos hasta mañana. Vale. Subimos también. Bien. Eh. Subimos también sin caernos. Vale. Hola. Señor. A ver si alguien nos da corazones, porque si no... Estamos fritos. Vamos. Vamos. A mis corazones. Aunque sea uno. Mira como se viven los esqueletos antiguamente. Como ha evolucionado. Vamos a matarlo de lejos, porque si no... Vale. Va a dar una bola de fuego. Seguimos subiendo. Le doy en el ojo y no lo mato. Cuatro toques. Vale. Por ahora... Muy... Eh. ¿Pero por qué no lo matas? Bueno. Vamos a pasar. Da igual. Eh. No. Vale. Aquí abajo. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Tenemos que ir ahora por el otro lado, ¿verdad? Seguro. Tenemos que subir ahora por el otro lado, ¿verdad? Seguro. Me da a mí que sí. Sí. Mmm... Uf. Se complica la cosa. Vale. Venga. Subimos. Sí. Efectivamente. Hay que subir por la otra columna. Tenía una poción y ya... No hay poción que valga. Ya nos la ha quitado. Ahora viene otro abajo. Ahora viene otro abajo. Hay que tomárselo con calma. Ahora aquí mucho cuidado porque aparecen directamente de arriba. Vale. Un tornado. Otro tornado. Necesito corazones. Por favor. Vale. 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 Por ahora. Muy bien. Y... Asequible. Vale. Por ahora. Muy bien. Seguimos avanzando, saltándome, echándome a las paredes. Vale. Aquí. Los esqueletos me dan mucho miedo porque saltan... Ah, aquí vienen. Voy a cambiar algo... No. Venga. Voy a tirar. Voy a intentar cambiar de poder. Voy a intentar cambiar de poder. Es que no entiendo por qué saltan los esqueletos. Cuál es la finalidad de que salten. Porque yo aquí arriba no me puedo mover tampoco muy bien como me gustaría. Menos mal que me da un corazón porque ya estaba muerto. Me da miedo al final llegar arriba del todo y que al final... a ver... ¡Pero lo que nos queda más! Tenemoscapadito. Vamos a hacer. Esto va mejor. Ay... Vamos. Vamos a hacer. Vamos. Vale, pues por ahora no tenemos ni idea. Vamos a ver si tiene que saltar. A ver si nos deja y vemos qué tenemos que hacer con él, si darle en la cara o dónde. Vale, en la cabeza. Ahora vamos a guiar solo 4 de vida. Bueno, ahora ya le vamos a quitar un poco más. Vale. No le vamos quitando mucho de todas las formas, pero bueno, pues la le también. ¡No! 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 Tiene la espada tan pequeña que no soy capaz. Tiene la espada tan pequeña que es tan difícil medir. Vale. Por ahora, 52. Estamos a punto de perder todos los corazones. 44 de vida le queda. Vale. Vamos, 36. No está pareciendo muy complicado, aunque al principio había que tener en cuenta o ver qué había que hacer, porque no sabíamos si había que pegarle de alguna manera. Ya, 21. No le estamos dejando ni que nos escupa el ácido. Ya hemos hablado más de la cuenta. Tenemos que tener cuidado ahora. Queda un 5 el último toque. Y lo dejamos listo. Vale. Ahora... Cómo no. Otro poder. Otra transformación. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Hostia! Vale. Vale. Ahora puedo nadar. Muy bien. Pero no sé qué tengo que hacer. Vale. Vamos a comprar una poción para estar bien servidos. Y vamos a volver a la isla. Vale. Pues nada, en principio vamos a dejar aquí la segunda parte. No creo que sea muy largo el juego de manera completa. Y bueno, espero que os esté gustando. Está siendo bastante entretenido. Y me gusta el rollo que tiene este de poder ver el otro punto. Aunque no lo estoy utilizando mucho. Porque bueno, no estamos acostumbrados ya a este tipo de juego. Pero sí. Pero está chulo. Está chulo poder cambiar y poder ver. Y bueno, la evolución de los gráficos. Que antiguamente estos eran los gráficos y ahora son los de ahora. Brutal. Así que nada, espero que os esté gustando. Dale un like, suscribiros, compartir y todas esas cositas. Hasta la próxima chavales.